Angry Birds Friends, es sin lugar a duda uno de los juegos de Angry Birds más aclamado por todos, y de los más queridos obviamente, que curiosamente hace un par de semanas, cumplió 10 años de existencia, 10 años dándonos momentos divertidos y algunos nostálgicos, de hecho para el que no lo sepa, fue el primer juego de esta saga que probé, aún recuerdo esa emoción que tenía por jugarlo, las ganas eran enormes, y cuando al fin lo juje fue algo magistral. Angry Birds Friends Número 20 Antes de la actualización del 4 de febrero del 2013, los torneos semanales se jugaban en la noche, pero en la actualización, se los juega en el día. Número 19 Apenas 2 semanas después de la actualización, el 18 de febrero del 2013, el juego recibió una nueva actualización, agregando así a Chucky Red como rivales en los torneos, esto se hizo para aquellas personas, que no tenían rivales contra quien jugar, y la única forma de superarlos y ganar el torneo, es romper su propio récord, aunque esto varía dependiendo si te enfrentas a usuarios reales. Número 18 El logo original que tenía el juego cuando se lanzó, lo cambiaron pocos días después, de su lanzamiento en móviles. Número 17 Este es el juego número 6 de Angry Birds en general, incluido su derivado Bad Plingies. Número 16 En este juego, es la segunda vez que aparecerá el pájaro llamado Ruby, siendo obviamente la primera vez, en Angry Birds Seasons. Número 15 Con este juego se incorporó la mecánica multiplayer, haciendo al juego más divertido, o más frustrante. Número 14 Desde el torneo Movie Anound The Movie, Bonnie y Matilda aparecen como rivales en la tabla de posiciones. Número 13 Se suponía que iba a haber un Power Up, llamado X-Bomb, este Power Up, hacía caer huevos explosivos en paracaídas, pero Robio decidió no incluirlo, ya que suponían que se parecía mucho a la habilidad de Matilda, aunque tiempo después, se agregó la dinamita en paracaídas. Número 12 Si llego el día de tu cumpleaños, y ingresas al juego, te darán 5 Wingman's Power Up, por ser tu día especial. Número 11 A principios del juego, por alguna razón, cuando lanzabas a Estella por la resortera, a veces hacia la misma voz de Alde Angry Birds Seasons, aunque luego de un tiempo, arreglaron ese problema. Número 10 Bubbles es el único pájaro que mantuvo su sonido original, en la primera versión del juego, y no sufrió ningún cambio, hasta el día de hoy. Número 9 La práctica de los potenciadores, se implementó por primera vez, en este juego. Número 8 A partir del año 2017, los diseños clásicos, fueron cambiados por sus versiones Toads, para darle continuidad a la saga. Número 7 Curiosamente, Bubbles ha sido el único personaje, al cual no cambiaron su diseño original, hasta el día de hoy. Número 6 En este juego, se llegó a usar algunos soundtracks de Angry Birds 2, en los torneos semanales. Número 5 Extrañamente, antes de la eliminación de Pochedex, se podía ver un cerdo capataz muy facha. Número 4 Durante la actualización 10, 10, 0, una nueva versión de Spin de Huella, fue lanzado, ahora al girar la rueda, llenar el medidor, lo que aumenta tus posibilidades de ganar el premio mayor. Número 3 Este es el juego de Angry Birds, que más actualizaciones ha tenido, entre toda la saga. Número 2 Es el único juego, donde se puede usar al poderoso Wigman, una variante de Terence, siendo más fuerte y veloz, causando así más destrozos. Número 1 Tristemente para todos nosotros, es el único juego, junto con Bad Pig Fies, que sigue manteniéndose, ya que los otros clásicos no pudieron, aunque en unos meses toda la familia estará nuevamente junta. Y esas fueron 20 curiosidades sobre Angry Birds Friends, comenten cuantas de estas ya sabían, para saber que tanto saben sobre este juego, y si el video les gustó, no olviden dejar su gran like y suscribirse para no perderse ningún video, además esa suscripción me ayudaría mucho más, ya que estamos a nada de llegar a los 3000 subs. Imposible. Imposible. Te diría yo, pero esto es real, de verdad muchas gracias por su apoyo, gracias por ver los videos, y sobre todo gracias, por acompañarme en esta aventura, llamada Angry Red, y antes de acabar, le quiero mandar un gran saludo a este crack, por haber adivinado el acertijo de la comunidad, de hecho fue el único que lo logró, lo cual me sorprende, o sea, estuvo muy fácil según yo, pero bueno, espero que hayan disfrutado su semana, y que empiecen con fuerza las nuevas, y sin más de mi parte, cuídense y adiós. ¡Gracias!